Hola, soy Dori Pecharromán y hoy vengo a contarte cómo viven el divorcio las mujeres según su personalidad. Hay cinco tipos de formas de vivir un divorcio que están basadas en las cinco heridas emocionales. Primero quería decirte que el amor es algo que mueve el mundo porque es intenso y apasionado, sin embargo, es el desamor el que da lugar a más contenido, a más historias, a más películas, a más libros, porque este es un momento en el que nuestras tripas se quedan al aire, nuestros puntos de vulnerabilidad más profundos se quedan al aire y todo aquello que no estaba colocado en la mujer da la cara y entonces hay que enfrentarlo. También decirte que el divorcio es uno de los duelos más estresantes que existe. En primer lugar, es un duelo incluso aunque tú lo hayas solicitado, porque se trata de una pérdida. Has perdido a una persona que ha sido o que incluso sigue siendo importante para ti, pero además has perdido una identidad. Has pasado de ser una mujer casada o en pareja a ser una mujer soltera o divorciada. Has perdido un tipo de vida que tenías con él y que te gustaba, esas rutinas, esas cosas que hacías con él. Has perdido un hogar, ese hogar que tú habías construido o incluso también la casa física ha podido perderse en el divorcio. También se pierden expectativas, sueños de futuro, esos viajes que ibais a hacer, esa casita que ibais a comprar juntos, eso que ibais a hacer en la jubilación. Y también se divide, por ejemplo, el tiempo con los hijos. Si había hijos, pues un tiempo van a estar con él y ahora otro tiempo van a estar contigo. También se pierden familiares, queridos. No es que se pierdan, pero el tiempo con ellos disminuye. Esas cuñadas, esos cuñados, esos sobrinos. Y todo esto junto hace que el divorcio sea uno de los duelos más duros y más dolorosos que existen. Y a la pregunta cómo viven el divorcio las mujeres según su personalidad, pues te diré que la forma de vivir este duelo depende de esa herida emocional dominante que tiene la mujer. Porque las heridas se crean en la infancia y tienen que ver con la relación que hemos tenido con papá, mamá o esas figuras de autoridad que existían en la infancia. Por ello, todas las mujeres de hoy tenemos heridas, porque papá y mamá tenían heridas y los abuelos tenían heridas. Y si vamos más arriba, más heridas todavía. Y estas se van transmitiendo a lo largo del árbol genealógico. Las heridas son como unas gafas de colores con las que tú estás viendo el mundo. Si la gafa que tienes de color verde, todo lo vas a ver de color verde, aunque en realidad no sea así. Si son de color azul, lo vas a ver todo de color azul. Por lo tanto, hay cinco tipos de heridas emocionales y hay cinco formas de vivir un divorcio. Te voy a contar los cinco casos para que veas con cuál te identificas y puedas conocerte un poquito mejor. Si empezamos con la herida de abandono, te recuerdo que son mujeres que tienen miedo a la soledad y que son dependientes emocionalmente de sus parejas. Ten en cuenta que aquí tu miedo más profundo es la soledad y esa sensación que tienes de no poder tú sola con la vida. Necesitas a gente en tu entorno para que te empujen para avanzar en la vida. Estas mujeres pueden tener ante el divorcio dos comportamientos. El primero puede ser que hagan todo lo posible por evitar la ruptura, aunque incluso sepan que él ya está con otra o que quiere a otra mujer. Pueden incluso fingir que eso no está sucediendo, haciendo que no sucede para evitar la ruptura. Van a caer en ese comportamiento de sumisión, de complacerle para que él rectifique y vuelva con ellas. O el segundo comportamiento es si la ruptura se ha producido finalmente, debido a ese miedo a la soledad que tienen, que no pueden soportarlo, es muy probable que busquen una pareja muy rápidamente para estar con ella y que se salten ese duelo de la separación que va a quedar ahí congelado y que saldrá en cualquier otro momento. Ten en cuenta que este tipo de mujeres, las mujeres con herida de abandono, viven la separación con mucha tristeza y mucho miedo, porque tienen mucho miedo al futuro, pero además hay esa incertidumbre de qué va a ser de mí si él no está a mi lado. Y tienden a comportarse de una forma así como aparentemente débil y con tendencia al victimismo. Si te ves aquí, puede ser que esta sea tu herida. Ahora te voy a contar cómo viven el divorcio las mujeres con herida de rechazo, que son esas mujeres que son huidizas, que tienen pánico al rechazo y que se van a esa cueva que ellas tienen, esa cueva interior con sus aficiones, sus hobbies, donde parece que ahí encuentran como más sentido a su mundo. Ten en cuenta que estas mujeres, el miedo más profundo que tienen es a no ser válidas, a que se consideren inútiles y a que pasen a ser invisibles. Por eso ellas van a vivir la separación como un golpe enorme a su autoestima, porque se van a sentir rechazadas y ese es el miedo más profundo que ellas tienen. Luego va a ser un dolor enorme. A estas mujeres les cuesta conectar con sus sentimientos, les cuesta saber qué es lo que están sintiendo por dentro y expresarlo. Por ello van a hacerlo de siempre, se van a ir a su cueva, a su refugio de silencio donde están esos hobbies, esas aficiones, porque allí ellas, bueno, pues encuentran una forma de seguir adelante y posiblemente les va a costar mucho hablar de ello. Tardarán tiempo en rehacerse porque ha sido un golpe a su autoestima muy grande y tardarán en sentirse dignas de ser queridas por alguien. Y van a vivir la separación con tristeza, porque es un duelo, pero también con mucho enfado, porque es una emoción dominante en la mujer con herida de rechazo. Si te ves aquí, seguramente esta es tu herida. Ahora te voy a contar cómo viven el divorcio las mujeres con herida de humillación. Te recuerdo que son estas mujeres sumisas, serviciales, que hacen todo por los demás y que tienen mucha tendencia a la vergüenza y a la culpa. Entonces, la tendencia a sentirse culpable les va a hacer creer que el divorcio es responsabilidad de ellas, porque ellas no dieron todo de sí, no estuvieron a la altura. Aunque él se haya ido con otra que no tenga nada que ver con ella, ellas van a pensar que es culpa suya y que en el fondo se lo merecen. Por eso a veces van a sentir vergüenza de comunicar a los demás su separación e incluso pueden ocultarlo para evitar tener que pasar por esta situación porque sienten culpa. Ellas creen que su valor está en ser necesitadas por el otro. Entonces, cuando pierden la pareja entran en estrés y cuando entras en estrés se activan los comportamientos automáticos. Entonces buscarán a personas a las que servir, para las que ser útiles, nuevos entornos, nuevos amigos, donde van a ir a hacer ellas, digamos, sus servicios, porque es la forma que ellas tienen de sentirse dignas y queridas por los demás. Así es que si te ves aquí, pues esta es tu herida, la de humillación. Y ahora te voy a contar cómo viven el divorcio las mujeres con herida de traición. Las mujeres controladoras, desconfiadas y miedo a mostrar su interior por miedo a ser traicionadas. Esta mujer, debido a su gran miedo que tienen abrirse al otro, les va a hacer vivir la separación con mucho enfado y con mucho dolor porque han perdido a alguien con quien por fin se atrevieron a abrirse y a mostrar todo su interior. Y para ellas confiar hasta este punto es algo muy complicado. Entonces lo van a vivir con enfado y con dolor. Si ha habido infidelidad, ya ni te cuento. Será terrible porque esto para ellas es lo peor que les puede suceder. Recuerda que la herida de traición es miedo a ser traicionadas. Entonces se activa su miedo más profundo. Para ellas esto es imperdonable. El enfado durará muchísimo tiempo y en el futuro les costará mucho más abrirse y confiar en una nueva pareja porque ha sucedido lo peor que podía para ellas. La necesidad de control de estas mujeres hace que sigan enganchadas en las redes sociales y que sigan buscando pistas de la traición y por ello tardan en reponerse del divorcio. Porque este enfado y el seguir buscando pistas hace que no avancen, que no acepten la realidad de la separación. Les cuesta conectar con la tristeza y sobre todo manifiestan enfado. Cuando están tristes lo que hacen es enfadarse. Por ello suele aumentar también el número de ocupaciones que tienen en el divorcio para así evitar conectar con ese sentimiento de pérdida que les muestra su vulnerabilidad y es algo a donde ellas no quieren llegar. Por eso prefieren el enfado y hacer muchas ocupaciones. Si te ves en esta herida, esta es la tuya. Y ahora te cuento la última herida, la herida de injusticia. Las mujeres que son frías, rígidas y exigentes y les cuesta conectar con su interior. Estas mujeres crecieron pensando que todo lo que hacían nunca era suficiente. Por lo tanto van a vivir la separación como si fuese una injusticia y además con ese sentimiento de culpa de tal vez pude hacer algo más. Porque esa es la cantinela que ellas tienen en la cabeza desde la infancia. Y como son mujeres que están desconectadas emocionalmente, lo van a vivir de una forma fría y utilizarán expresiones de este tipo. Hay que tirar hacia adelante. Él se lo pierde. La gente se divorcia todos los días y no pasa nada. Estas son expresiones frías y rígidas para no conectar con esa tristeza interior. Y cuando entran en estrés y el divorcio es una situación de estrés, lo que hacen es despertar esa tendencia que tienen a hacer, hacer, hacer. Entonces es más que normal que al día siguiente del divorcio se pongan a limpiar la cocina, se pongan a empezar un máster, hagan una mudanza, etc. Les cuesta expresar su dolor públicamente porque primero les cuesta conectar con él, pero además lo viven como si fuese una blandenguería, como si fuese una debilidad. E incluso conectar con lo que están sintiendo. Y pueden pasar años hasta que ellas se permitan llorar o admitir que el divorcio fue algo muy triste y muy duro para ellas. Y el duelo puede quedar ahí congelado porque no se permiten expresar lo que sienten. Y para el duelo es fundamental ventilar los sentimientos. ¿Has visto? Estas son ya las cinco heridas. ¿En cuál te ves? ¿Tienes ya clara tu herida? Espero que con esta trilogía de post que empezó con la primera, cómo elegimos pareja según las heridas. Después, cómo se pasa, qué sucede cuando se pasa la magia en la pareja. Y ahora la tercera, que es este vídeo de hoy sobre el divorcio. ¿Cómo viven estos tres momentos las cinco heridas? Espero que ahora ya tengas mucha más información sobre ti. Ahora sabrás cuál es tu herida dominante y cómo debes empezar a sanarla. Y cómo debes empezar a vivir desde el amor y no desde el miedo. Ten en cuenta que el objetivo de todo esto que te cuento es que tú descubras quién eres y que cada vez seas más auténtica, libre y feliz. Y que puedes construir relaciones desde la abundancia y no desde la carencia. Es decir, que elijas desde el amor y no desde el miedo. Bueno, y hasta aquí cómo viven el divorcio las mujeres. Si te ha gustado, por favor, dale al me gusta, compártelo en tus redes sociales y espero que nos veamos en el siguiente vídeo. ¡Chao!